ya es otro mes, para ser específicos marzo, y eso significa que hay un nuevo especial en el canal, el cual se llama el mes del depredador, donde se hablará de esos animales que están en la cima de la cadena alimenticia, y para inaugurar dicho especial, vamos a hablar de 7 familias de carnívoros, que componen el orden carnívora, un orden de mamíferos terrestres, vamos al vídeo, es muy difícil hablar de este orden, y no porque exista falta de información, sino que al contrario, son uno de los órdenes más estudiados, y esto lleva un problema, que mucha información se contradice, como por ejemplo en wikipedia en español, nos indica que los viverridos es una familia extinta, y su parte en inglés y libros, marcan especímenes vivientes de esta familia, por lo que tomaré esta enciclopedia como base para el siguiente vídeo que podrán verificar en la descripción. esta clasificación se obtiene al ser mamíferos, ser terrestres, y sobre todo alimentarse de otros vertebrados, por eso excluye a los pinípedos, que si bien cumplen dos de las características, estos no se alimentan en tierra, o a otras especies como el murciélago, que si bien existen especies que se alimentan de carne como es el vampiro falso, no están aquí al ser un caso fuera del usar, debido a que la mayoría de los kilópteros se alimentan de frutas o insectos. el orden carnívora se caracteriza por tener una muy amplia biodiversidad entre sus especímenes, variando entre tamaño, como la comadreja común que mide 13 a 20 centímetros, y el oso polar que llega hasta los 3 metros y se parará en dos patas, siendo los mamíferos carnívoros vivientes, del más pequeño al más grande del mundo respectivamente, conductas completamente diferente, como formar grupos como los lobos, o ser solitarios como los osos, pero comparten muchas semejanzas, aparte de su dieta. la primera son las piezas dentales, donde sobresalen 4 caninos muy desarrollados, diseñados para desgarrar carne, hilo que los vuelve letales, son una de las principales armas con la que provoca la muerte a su presa, como en esta imitación de cráneo, podemos observar que asestan una mordida en el cuello, para así desgarrar los vasos sanguíneos como la carótida y provocar una ausencia de sangre que se desmaye y provoca la muerte, y así la presa dé menos problemas. además de contar con molares y premolares con bordes cortantes, diseñados para triturar y cortar porciones grandes de piel, músculo y hueso, y por regla casi general, presentan 6 incisivos y 2 colmillos, en la mandíbula y en el maxilar. pero no son la única arma con la que cazan, cuentan con unas zarpas, que les ayudan a sujetar a su presa, a cavar en la tierra para sacarlas de su refugio, y como protección para los dedos, estas son uñas que sobresalen de la punta de los dedos, y dependiendo la especie es el número y la utilidad que les puede dar, como los felinos que sujetan a su presa con las zarpas, o los cánidos que los utilizan para cavar. otra similitud son sus aparatos digestivos diseñados para digerir carne, para ello su estómago cuenta un ph más ácido que de otros mamíferos, que facilita la digestión de carne, aunque se dice que podrían comer plantas, pero sus intestinos no están diseñados para la fermentación, como es el caso del panda que tiene que consumir una gran cantidad de bambú para poder subsistir, y que su sistema inmunológico está diseñado para el consumo de carne. aunque una de las partes por las que se predilectan son las vísceras, con su contenido digestivo, que al consumirlas se compensa la ausencia de nutrientes que no obtienen de la carne, ya que están predigeridos y esto les facilita obtener nutrientes de esa forma. ahora vayamos a describir cada familia, la familia de los cánidos, evolucionaron para rápidas persecuciones de presas en zonas abiertas, siendo ágiles para cazar, una de las características es que forman grandes grupos conformados por jerarquías, son digitigrados, que quiere decir que caminan apoyándose solamente en los dedos de sus patas, con colas largas y sus garras no están diseñadas para sujetar presas, pero si para excavar y darles agarre cuando corren, habitando en todo el planeta, teniendo como ejemplo el género canis, como los lobos, los coyotes, los chacales y los perros, siendo este último un animal que se ha domesticado y que ha ayudado al ser humano enormemente en su paso en la historia. los vulpinos o los zorros, que se caracterizan por sus orejas grandes y semicónicas, además de que casi no forman manadas, los licaones o perros cazadores africanos, los úrsidos, que comprenden a los osos, depredadores de gran volumen, muy fuertes, con agilidad, capaces de trepar árboles y al atacar lo realizan con un ataque directo, utilizando sus arpas y su enorme cuerpo para tener una ventaja sobre la presa. presentan un caminar pesado, apoyando toda la planta de los pies, tienen orejas cortas y una cola rudimentaria, los osos se encuentran entre los mayores carnívoros que viven en la tierra, entre sus exponentes está el oso pardo, el oso polar, el oso de antifaz, este género tiene una característica, aparte de ser carnívoros, también se alimentan de frutas y algunas plantas, por lo que lejos de ser estrictamente carnívoros, su dieta es más omnívora. los probócidos, cazadores de pequeño tamaño, pero muy ágiles y tienen la característica de ser arborícolas, desplazándose mayormente en las ramas de los árboles y en muchos casos teniendo colas versátiles pudiendo hacer prensiles en algunas especies, a pesar de su tamaño, son animales fuertes, siendo representantes de esta familia exclusivos del continente americano, entre sus especies más reconocibles están el mapache, el coati, el quincayú y el recién descubierto en el 2013, el olinguito. entre esta familia y la anterior se intenta posicionar al panda, muchos dicen que pertenece a esta familia y algunos afirman que a la anterior, pero eso es motivo de otro vídeo. la familia de los mustélidos, son los carnívoros de menor tamaño que existen, pero su fuerza es aún mayor tomando en cuenta su talla, se caracterizan por cazar animales en madrigueras, se dividen en subfamilias, la lutrinae, animales que prefieren la vida acuática en ríos, lagos y mares, y la mustelinae, cazadores terrestres, tienen un cuerpo alargado, musculoso, son muy rápidos cuando atacan y algunos tienen de defensa arrojar orina cuando se sienten amenazados, como los zorrillos, algunos destrozan madrigueras como los tejones, y otros animales de esta familia están las comadrejas, nutrias y hurones. este último es otro animal doméstico, que actualmente sirve como animal de compañía. los viverridos, es la familia más diversificada entre los carnívoros, pero su distribución natural se limita al viejo mundo, su cuerpo se asemeja a los felinos, pero tienen el hocico más parecido a los mustélidos, se parece mucho a los antecesores de los carnívoros, que apenas puede distinguirse de estos antiguos parientes, pueden escalar árboles, cuevas, y algunos tienen la habilidad de cazar serpientes venenosas, como la mangosta, que caza cobras, saliendo de la batalla prácticamente ileso, el vinturong, una especie de gran tamaño, pelaje largo y enormes bigotes, y llamado gato oso, también están las civetas y jinetas, que llegan a robar huevos de los nidos. esta y las siguientes familias están englobadas en un suborden denominado feliniforme, los felinos son los más carnívoros del orden, ya que se alimentan casi exclusivamente de vertebrados, se encuentran en la cima de muchas pirámides alimenticias y en su mayoría tienen pocos depredadores, se dividen en el género pantera y felis, cosa que dije en el vídeo del INSEE, donde el género pantera ruge y el género felis, vamos ya, pueden escalar prácticamente cualquier superficie, en la mayoría de las especies sus garras delanteras son retráctiles, ayudándoles a que cuando sujetan una presa con sus zarpas, estas estén afiladas, sin el desgaste de caminar, son rápidos persiguiendo presas, pero no forman grupos, excepto por los leones, la mayoría de los felinos ataca de forma sigilosa, como los tigres, que lo realizan por la espalda, o lo pueden hacer como el guepardo, que es el animal terrestre más rápido del mundo, persiguiendo una presa hasta agotarla, además este y el gato son considerados los únicos felinos domésticos. y la última familia, los hienidos, esta es la familia menos numerosa en cuanto a órdenes, pero a pesar de su baja densidad, las hienas son únicas, tienen un hocico grueso y ojos grandes, mandíbulas poderosas, fuertes muelas capaces de triturar huesos, forman grupos conformados por matriarcados, y sus vocalizaciones se asemejan a risas humanas, son capaces de agullentar leones, y cuando no consiguen una presa, se alimentan de la carroña dejada por otros depredadores, algunos como los proteles, se pueden alimentar de insectos, y la hiena rayada, cuando caza, persigue a su presa hasta que se agote, para sucumbir ante el grupo. esta familia tiene muchas similitudes con los felinos, los cánidos, los mustélidos y los vivérridos, pero presenta diferencias significativas que lo coloca en su propia familia, no importa el tamaño, lo veloz que sea, las armas que presentan para defenderse, debido a que la mayoría de las especies son presas de estas 7 familias de mamíferos, que han evolucionado para ser verdaderas máquinas asesinas. escondido en un fotograma hay una pregunta, localízala y respóndela, mandándome un tweet con el hashtag que le puse y la pregunta anterior fue ¿cuál es el afibio más grande del mundo? y se encontraba en el minuto 4.11 y fue respondida por iván y rafael. muchas gracias por participar, espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo, esto me ayudaría a que el canal sea conocido, si eres nuevo te invito a que te suscribas y que te des una vuelta por mi canal citygamer, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.